Me echan de la casa y mi vida se va a la mierda. Es que no sé ni cómo voy a seguir adelante, Jorge, que estoy fatal. Yo creo que ahora mismo no hay nada que pueda sacarme una sonrisa. He vuelto. ¿Qué cojones se ha pasado aquí? ¿Alguien me pone al día? ¡Mi Ruben! ¡Mi Ruben! ¡El Rubencito ha vuelto! ¡El Rubencito ha vuelto! ¡Quieto! Te cuento. Me ha dejado mi novio. Total, que la vida se me ha ido a la mierda en solo tres semanas. ¿Tú qué tal las hemorroides? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Tienes un chupito? Bueno Ruben, pues esto es, tío. Es raro, eh. Es como que hemos vuelto a los 70. Sí, sí, pero en casa... No es tan moderna como antes, pero bueno. ¿Qué? ¿Cojo la cámara o...? Eh, sí, sí, cógela, cógela. Jorge, que te jodas. ¡Vámonos! Pero... Que sí, que sí. Jorge, que si quieres te puedo ayudar. Mira, mira, ¿has visto esta parte de la casa? A ver. Por aquí. Hombre, ¿esto dónde era? ¿Vale? Bueno, el caso es que... ¡Por fin volvemos a estar juntos! La verdad que no fue muy buena idea que regresase justo cuando se cambiaba de piso. Le tuve que ayudar toda la mañana con la mudanza. Y ahora me estoy dando cuenta que no hizo nada. Solamente enrollar cable. Pero será hijo de p... No crees que esto lo debiéramos echar un poco más... Ponemos ahí la máquina... No se escucha... No escucha eso. ¿El qué? Un sonidito por ahí. Ah, es que se está cargando. Escucho. ¿El qué? Joaquín, que se está cargando. Joaquín, ¿el qué está cargando? Joaquín, que se tiene que cargar. Tengo ahí... Este es el... El adaptador de Joaquín. Que tú lo dejas aquí y se carga. ¿Qué? Ya lo. Ahí está cargándose. ¿Qué coj***? ¿Qué onda ahí Joaquín? Joaquín siempre se carga. ¿Lo quieres que lo active o lo dejamos? ¿Lo activo? ¿Lo activo? Sí, sí. Ya se habrá cargado, ¿no? Sí. Está full de energía, tío. Lo sacamos o lo mejor tú y yo, tío. Siempre está Joaquín. Bueno, lo tengo Joaquín o modo Nacho. ¿Cómo lo quieres? ¿Argentino o Nacho? Argentina. ¿Argentino? Venga, vale. Espérate. Lo coloco y ahora espérate que va a hacer la entrada. A ver... ¡Pip! ¡Animación! ¡Eeeeh! 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 Joaquín, ¿me tengo un segundo para allá? Sí. Él no sabe que es un... Es un... Es un robot. Es una... Es una... Es una inteligencia artificial. Bueno, arte... Artificial nada más. Mira, tira un bajo, tira un bajo. Tira un bajo. ¡Y ahora! Joaquín, Joaquín. ¡Eeeeh! Bueno tíos, os presentaréis que vamos a hacer hoy, chicos. Hoy, eeeeh... En honor a que Rubén ha vuelto y la casa sigue esto un poco un desastre. Hoy vamos a hacer el primer reto que tenemos. La primera prueba. Nuestra primera. Joaquín, verás. Bueno, el problema es que no tengo nada y entonces vamos a hacer hoy... Cuando invitas a tus amigos y le preparas un aperitivo para quedar bien. Un aperitivo. ¡Geraltus! Bueno, venga, vamos a recoger. Esto es lo que hay en mi nevera ahora mismo. Sí, a ver, he cogerado. He cogerado el mejor. No, pero porque eso te ha hecho para... Para los vídeos. Si este vídeo llega a 12.000 likes, hacemos un chupito cada vez que digo mono en Tengo Mono de Ti. La canción Mono de Ti. Pero solamente con... El fuerte. Bueno, venga. 12.000 likes, venga. 12.000. No me muevo de aquí hasta acá. A ver, a ver, dale like. No me muevo hasta que no le hayáis dado a like. No nos vamos a lo ver. A ver, a ver, a ver. ¡Bum! Buenísimo. Sí, lo has hecho. ¿Ves? Funciona, tío. Algo increíble va a ocurrir si comparte este vídeo. Comparte el vídeo y algo increíble te va a ocurrir. A ver, comparte, comparte. ¡Bum! ¡Mágico! ¿Lo has pasado? ¿Lo has notado? Pues si no ha llegado ya, llegará. Esto pega... Esto pega si estuviésemos en Andorra, tío. ¡Bum! Bueno, Rubén, ahora sí. A ver, ¿cómo estás, Rubén? Oh, hi, Mark. Eh, vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es que no sé lo que vamos a hacer, si estoy sincero. Es que no me acuerdo. Vamos a empanar. Vamos a hacer pollo rebozado con Dorito y con Kiko. Y una salsa... ¿De qué? ¡De queso! ¡De queso! Vale, chicos, vamos a empanar el pollo en Kiko y en Doritos. Y vamos a hacer un pollo con una salsa... ¿Qué va a llevar la salsa? No es tu ingrediente secreto. Va a ser una salsa de queso y bacon. Vale, ya tengo el cuchillo. ¿Qué necesitamos? Pollo. Pero no pollo en... En esto. Pollo en tiras para hacer como si fueran fingers al pollo. O sea, escalopín. Escalopín. ¿Qué necesitamos? Pollo en escalopín. Cebolla. Queso. Aceite. Kikos. Los huevos. Bacon. Doritos. Y más bacon. Y... Pan rallado. Y... Leche. Nata. 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 Hay que picar esto. Juaniki, pícalo. Explica cómo lo vas a picar. Venga, la bolsa yo. ¿Se puede partir? Sí, que se parte. Claro, que se parte la bolsa, hijo p***. Habíamos quedado que... Nada, pero... Así... A ver... No va a salir. No va a salir. A ver, Ruben, yo lo tiro. Si no, tú intenta. Rack, rack, rack. Claro. No va a salir. La cocina más Erasmus de nuestra vida, Ruben. El coño ya, esto es una pelota de esta mierda Bueno chicos, hemos puesto pan rallado en el torito tinturado para que coja mejor Porque tampoco somos muy expertos Así que ahora vamos a coger el pollo Lo vamos a remojar aquí Y de aquí lo vamos a Y le metemos bien al pollico Le damos vuelta y vuelta Mira, lo mojamos bien en huevo Y lo metemos aquí Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a Hacer uno de Dorito y otro de Kikos Sí, aquí bien reposado Cortamos cebolla Cortamos cebolla Está riendo ya, eh Está riendo Vamos a meterlos Vamos a meterlos Vale chicos, cuando veáis que está en su punto lo sacáis Vale, hemos cortado el bacon y lo estamos metiendo aquí dentro Mucho bacon importante Recordad, cuanto más bacon, sabe mejor Dato importante Primero hay que hacer la salsa Nos estamos dando puesta Porque esto ya está Estamos empezando con la salsa Vale, vaya piso La cocina de las muestras Suena raro, eh Bueno, voy a proceder a echar un poquito de nata en esto El rol es el siguiente Vamos a hacer el bacon Y hacer la cebolla Meterle un poco de nata Triturarla todo bien Meterla a la sartén Calentarlo Ponerle queso Y así tendremos Nuestra salsa de bacon Tierra va a temblar y satiado Esto tritco, la esencia de la vida Bueno, no, Jorge, el aceite hirviendo Y ahora, amigos, aquí está el bacon, chicos Con un poquito de nata buena La metemos aquí No rayos, eh Está atascado No la levantes, tú no la muevas El clip le hará un poco, ¿no? Tú no la muevas De hecho, el clip le hará un poco Jorge, 2019 Pablo Coelho Ahí, ahora, trituramos Falta un poco de nata, ¿eh? Cuidado que nos llegamos despejados Falta una buena batidora ¡Hijo de p***! Los trituros te han hecho una mierda Tiene una buena fita, ¿eh? ¿El queso? 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 No, 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 tanto no Que va a quedar aguada, boludo Madre mía, se pegó Se está, se está, madre mía Madre mía Qué presencia, ¿eh? ¿Sabes qué falta aquí? ¿El qué? Tira el cuchillo El cuchillo, tío No se puede tirar Y la sal ¿No es la mejor casa de nuestra p*** vida? ¿Aquí? ¿La tuya? ¿La de antes? Sí, la de antes Venga, voy a probar el avión Qué gracia Así perfecto El cuchillo... ¿Eh? Está buenísimo ¡Estue quemando! Está buenísimo Está muy bueno, eh Parece mentira La que hemos hecho nosotros La salsa bacon que hemos inventado, tío Nos habría que registrarlo ¿Le ponemos nombre a esta salsa bacon? Sí, puede ser salsa bacon Es que hay muchas salsa bacon Pero no le has pedido a la leche Esta es buenísima, eh La JJR salsa bacon Pide tus patatas en tu establecimiento favorito Con la JJR salsa bacon Final del vídeo Todo esto es el principio de una nueva era, Ruben Esto es... Una nueva etapa en los vídeos Ahora que hayas vuelto tú Sé que el canal volverá a coger su forma Su estilo, ¿qué digo? Un estilo nuevo, totalmente reformado Con muchísimas más fuerzas Me están llamando ¿Cómo? Me están llamando ¿Te llaman? A ver Espérate ¿Dónde vas? Auron, espera ¿Qué? Au, au, no Ruben Tira, sí Chilla Ruben ¿Quién era? Un amigo mío ¿Un amigo? Pero... ¿Qué querías, tío? Me puedo coger unos días ¿Qué querías, tío? ¿Qué querías? ¿Qué querías?